La presencia de ráfagas ocasionales en los sectores montañosos del territorio nacional se mantiene, pero en menor medida. Esto se debe a que el IMN prevé una disminución en la intensidad de los vientos alicios para este cierre de semana. ¿Qué se espera para este sábado si usted decide acudir al Festival de la Luz? Principalmente el sábado vamos a continuar con este panorama, viento alicio bastante debilitado, temperaturas un poco más cálidas durante la mañana, principalmente porque tendríamos una menor cobertura nubosa, y durante la tarde posibilidad de algunos chubascos aislados nuevamente en el Pacífico Central y Sur, en algunos sectores del Valle Central. El primer frente frío de la temporada podría generar afectación a partir de este domingo. Esta condición traería consigo fuertes vientos, lluvias persistentes, una baja en las temperaturas y la posibilidad de mar picado. Las autoridades recuerdan a la población mantenerse atenta ante cambios en el entorno, principalmente si se presentan lluvias. Gracias. 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 Gracias.